¡Gracias! ¡Thank you! ¡Scarricasco! ¿Cómo está el público? ¿Bien o no? ¿Tienen hambre ya, eh? Claro, son las 9 de la noche casi, no vamos a tener No, pero son las 7 y 40 ¿Qué hora tiene usted, don Daniel? 7 y cuarto Las 8 menos 10 son, aproximadamente Ya que está aquí, aplauso para Don Daniel Ruedas, por favor, que está ahí con nosotros Hola, Don Daniel, ¿cómo está? Muy buenas, muy bien Aquí una vez más y con nostalgia Porque he visto las fotos de la semana pasada Y tuviste aquí una sesión También genial, como siempre Usted forma parte de mi vida y del mobiliario De este plato, usted es parte fundamental Pues también tuve ocasión De estar en otros platos Y de verdad que el trabajo que se hace aquí Es un escalón a lo que se ve después Y eso está El trabajo es necesario El trabajo de base El esfuerzo de los que van participando aquí Porque si quieren proyectarse Tienen que pasar muchos filtros Para llegar a una escala superior O sea que Bueno Que una suerte estar aquí Tanto tiempo contigo No, la suerte es mía Y de hecho le voy a comer la boca O una vez de un mesón directo Te di un mes en la boca Una vez sucedió Yo sabía que mis labios habían enmancillado los suyos Ahí así Está con fotos por ahí Yo que me alegro Después de aquello Qué calores Qué calores Bueno, gracias y bienvenido La que forma parte también de la familia Es nuestra queridísima Raquel Del PAF Karaoke Moonlight Que ya lleva con nosotros Pues un tiempecito Un mesecito ya Sí Y un encanto Porque la ves Te sonríe Y te dan ganas De conquistar Polonia Muchas gracias Bienvenida Un aplauso también para ella Por favor Hola 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 Hello ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por estar aquí Y por estar nosotros contigo Para mí es un privilegio estar aquí Además con esta gente Por favor Qué bonita Hoy Paco Simón no está No Porque se ha ido a Benidorm Se subió a una atracción Y no llega a la altura Y lo han encarcelado Entonces me ha dicho Quique estoy en la cárcel Bueno pues un besito para Paco Andamos Saludos Entra la semana que viene Que estaba en Benidorm Con su mujer Y me ha dicho No llegamos Quique Digo ¿A dónde? Dice A tocar al timbre Que no llegamos a tiempo Yo que lo quiero muchísimo Digo pues La semana que viene Tranquilamente Va a ser un placer tenerte Claro que sí Como el placer es ¿Verdad don Daniel? Tener a nuestra invitada de hoy Bueno yo tengo un grato recuerdo De su primera actuación Aquí en En talentos Y bueno Nos va a sorprender Porque va a cambiar de estilo Bueno pues vamos a dar la bienvenida A Sandra Lloret ¿Lo he dicho bien? Sí ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien ¿Quieres que te dé el público un aplauso? Ahí Venga De normal Estas cosas pasan Como siempre muy agradecido ¿De dónde vienes? De Algemesí Ah de Algemesí Mira ya te están llamando Para ir a Algemesí También por allí Mira que bien me queda esta camisa Las cosas como son Me veo ahí ¿Qué nos vas a cantar? She used to be mine De Sara Bareilles Muy bien ¿Qué edad tienes cariñet? Yo tengo 21 Jovencísima Jovencísima También estoy recordándote ahora en la actuación Porque nos ponemos en esta perspectiva Y estaba imaginándome Por eso he hecho un inciso De la última vez que viniste aquí Que me alegro muchísimo De que vuelvas a estar aquí con nosotros Yo estoy súper contenta de estar aquí otra vez Como siempre pregunto ¿Vienes sola o acompañada? Vengo acompañada ¿De quién? De mi compañera de piso Ah sí O sea que pagáis el alquiler juntos Claro normal Esto lo podríamos hablar un día ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama tu compañero? Chema Chema Hola Chema Mucho gusto y encantado Es carrijasco Vamos a quitar un poquito de nervios y de tensión Es tu momento Nos vas a cantar She used to be mine Pues adelante fuerte el aplauso Adelante Then I gave them It's not easy to know I'm not anything Like I used to be Although it's true I was never Attention sweet center But I still remember that girl She is messy but she is kind She is lonely most of the time She is all of this mix up And baking a beautiful pie She is gone but she used to be mine Who will be reckless just enough Who get hurt but who learns how to token up when she's bruised and get used by a man who can't love Until she gets stuck on the escape Until she gets stuck on the escape She used to be mine I used to be mine I used to be mine I used to be mine She is all of this mix up She is all of this mix up I'm baking a beautiful pie She is gone But she used to be mine Muchas gracias Ay, lo que siempre digo, gracias Lo primero enhorabuena, lo que siempre digo Qué difícil es cantar ya en sí Ayer, por ejemplo, creo que vi una noticia de Elton John Que se había quedado sin voz también por ahí Pero qué bonito lo has hecho así en directo Con el poco tiempo que es llegar, probar un poquito Y enseguida saltar ahí en lo que viene, ¿no? La bestia Don Daniel, empezamos por usted Bueno, estas de esas canciones que son complicadas Cuando organizas eventos, actividades Son muy difíciles de sonorizar Porque tienen una intro muy, muy suavecita Y luego van increciendo el instrumental Que, por cierto, es de bastante calidad ¿Qué sucede? Que como hay muy poquito tiempo de preparación Quizás tendría que haber tenido en cuenta un poquito más El momento del instrumental Que te tapa un poquito tu calidad vocal En el momento que tú has estado en solitario Que baja el instrumental Has demostrado que tienes una gran técnica Tienes una voz con una gran sensibilidad A mí particularmente Casi hubiera sido mejor escucharte a capela Que con el instrumental Pero te digo que a mí me ha encantado Tu forma y tu estilo Yo ya la primera vez Me sorprendiste gratamente No te conocía Pero sigo pensando que tienes muchísima calidad Enhorabuena Muchas gracias Yo me estaba imaginando a Markel Izondo Que está por ahí Nuestro amigo quiropráctico Saliendo con la guitarra ahí de fondo Estaba atento que también es músico Y ha venido a visitarnos Dentro de un ratito estaremos con él Raquel ¿Qué tal? Rachel 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 está encantada Encantada de tenerla de nuevo aquí Y bueno pues la verdad es que tienes una voz muy dulce Con este tipo de tema que has hecho hoy Es verdad que es algo totalmente distinto a la vez anterior Y me ha parecido también muy correcto y muy bien Lo que pasa es que es cierto que sí que se te ha comido La música un poco la voz Por lo menos la percepción que tenemos aquí en directo Pero desde luego que muy bien Muy bien lo has hecho Genial ¿Ensayas muchas horas? Cuando puedo O cuando te deja tu compañero de piso Cuando me deja Cuando me deja Que diga él que él te escucha Bueno Muchísima suerte Vamos ahora a una valoración ¿Vale? Que no le tienes que dar mucha importancia Porque ya hacer lo que Bueno mucha importancia me refiero No le hagas ni caso O sea vámonos todos Lo importante es cantar en la tele Tener tu momentito Recordarlo con muchísimo cariño Y aprovechar Existe esos momentos Que intentamos guardarle a los talentos De nuestra comunidad valenciana Adelante Bueno Yo le voy a dar un 8 Muy bien Un 8 está muy bien Es que además nos hemos mirado Dan y yo Y hemos coincidido Pues 8 y 8 son 16 de toda la vida Lo teníamos claro Porque lo ha hecho muy bien hoy Pues te llevas 16 puntos Un torzado de tarta Que le vamos a dar Vale Pero no sé si el público Ya veremos Le he hecho un trozo de tarta Y he hecho el público Y un aplauso del público Este sí Este sí Sandra Muchísimas gracias Gracias Adiós Bueno Hoy se nos ha hecho un poquito más corta La sección De normal siempre O casi siempre Tenemos dos participantes Pero voy a aprovechar En un minutito y poco Que me digan Que van a tener En sus respectivos locales Por si la gente Quiere ir a entretenerse A divertirse A pasárselo bien Bueno a ver explico Hoy he estado celebrando un cumpleaños Yo es que el mes de febrero Yo celebro el día 7 mi cumpleaños El 14 es oficialmente mi cumpleaños Y me queda la última parte el 21 Muy bien O sea no va a parar usted Todo el mes de febrero mi cumpleaños Me alegro muchísimo Como el mes de febrero igual David fue el lunes Eso El martes fue el Nuestro amigo Marcos De Masterchef Y el sábado es el mío Cuidado ahí La semana que viene Haremos más cleta de cumpleaños 30 años cumplo Porque en el mismo mes Estamos en el mismo mes David tú y yo Estamos en el mismo mes Y la misma onda wey Por suerte Y tú Raquel Bueno no Yo a mí aún me queda para cumplir Yo hasta agosto Que soy leo Total Y entonces no Cumpleaños mío no Que además Siempre son fiestas temáticas Y montamos unas tremendas Buenas Y en el karaoke En el karaoke En el karaoke lo celebré este año Una fiesta vaquera Indios y vaqueros Indios tuvimos dos solo Pero además éramos todos Vaqueros Vaqueros Oh boys Sí total Y bueno este año Vamos de tres loditas O sea que si os apetece Ya podéis ir viendo la indumentaria No es mal que nos enteraron Que no había igualdad De indios y vaqueros Porque hubieran suspendido la fiesta Sí que es verdad Mensaje de donde hay en ruedas Yo no suspendo una fiesta En el karaoke Vamos ni queriendo No muy bien Organizando cosas Y preparando ya el mundo fallero Que ya lo tenemos ahí Ya lo contaremos Gracias a los dos Por venir y estar un ratito Con nosotros Gracias Voy a hacer una pequeña pausa Porque me ha dicho Dani Que se está meando Y venimos Enseguida ¿Ustedes nos están meando? Pues ustedes ahí En el sitio Luego llega la gente Y dice Ay eso está un poco húmedo El público He sido yo Como Steve Urkel Venimos enseguida Hasta ahora Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!